La Frontera La Frontera En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso De que yo regreso Porque te quiero Mi vida mía Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di que así Yo le di que así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le di que así Yo le di que así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz También puede ser feliz Yo le di que así Yo le di que así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le di que así Yo le di que así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Así de que ahí estábamos Como haciendo peticiones Claro que sí Espero Sigan ahí con todo Porque O sea la insulación Acubre Todo tipo de evento Ya saben ustedes Así que seguimos con Matiz A la siguiente manera Me hicieron a morir Me dio una buena verdad Porque esto de amar Tendrá poco problemas A través del vaso Yo miro en su lugar Las ganas de verte No se van con tu nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me repito Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Más grande que he vivido Si me cantinero Tú sabes de pena A los cuantos trangos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monetas Hoy voy a volver Mejor ir y no vuelva Hoy quiero miedo Saber de su vida Mejora su vez Yo no me lastima A través del vaso Yo la sigo miendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime, dime, dime Tú sabes de pena A los cuantos trangos Me despido de ella Ella me cambió Por unas monetas Hoy voy a volver Y mejor ir y no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recorrer su beso Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo miendo Porque como loco La sigo queriendo Y la sigo queriendo Y la sigo queriendo Con la tornilla Con la tornilla Con la maquina Un telegras Se caliente Sáñalo, límpiala Y mételo A ti maquina Le pate un tornillito Un besonito Porque será Porque siento Que te va a gustar En el cañico Me dijo Que no sea El partillito Porque vamos De la venta Que no pueda estar Se caliente Se caliente Se caliente Que no pueda estar Se caliente Se caliente Pon la tornilla Con la tornilla La maquina El mecánico Me dijo Que será El partillito Que se baja El partillito Que no pueda estar Sáñalo Que te tornillito Mételo Lo voy a engasar Sáñalo Para que te guste Mételo Es sensacional Mételo Y mi barriar Y mi barriar Con la tornilla Y mi barriar Y mi barriar Claro que sí Estamos con algo De la maquina